Cómo realizar una limpieza de abundancia en tu hogar o negocio. Hola a todos y bienvenidos a Victoria H1111 Tips. Hoy vamos a hablar de algo muy poderoso, cómo realizar una limpieza de abundancia para atraer prosperidad y energía positiva a tu hogar o negocio. Recuerda que todo lo que hagamos debe estar lleno de fe, porque la fe es lo único que acelera los resultados. Si estás listo para abrirle las puertas a la abundancia, ya, quédate conmigo porque este video está cargado de secretos que te ayudarán a transformar tu espacio en un imán de prosperidad. La importancia de la fe y el proceso Antes de empezar, quiero recalcar lo más importante, la fe y la perseverancia. Muchas veces, queremos ver los resultados al instante, como si el dinero empezara a llover del cielo justo después de la limpieza. Pero la realidad es que todo es un proceso, y lo único que puede acelerar ese proceso es la fe con la que realicemos este ritual y nuestra constancia. Si tú crees, las puertas se abren. Así que, prepárate para poner todo tu corazón en este acto de limpieza y abundancia. Materiales necesarios Narrador barra diagonal A, vamos a necesitar materiales que son reconocidos por atraer buenos augurios y abundancia. Toma nota porque aquí va la lista para nuestra limpieza. Un balde con agua Unas gotas de tu perfume favorito, que te represente. Agua bendita Sándalo, puede ser aceite o en polvo Canela Café Azúcar Para el pedido de abundancia, también vamos a necesitar hojas de laurel, pero te contaré más sobre eso en un momento. Preparación de la limpieza Ahora que ya tenemos los materiales listos, es hora de comenzar. Lo ideal es realizar esta limpieza los días jueves, que son días llenos de energía positiva y perfectos para atraer prosperidad. Vamos a mezclar todos los ingredientes en el balde de agua. Aquí te explico el paso a paso. Uno mezcla los ingredientes en el balde con agua. Esto crea una combinación potente para limpiar las energías negativas y atraer vibraciones de abundancia. Dos, comienza la limpieza por la puerta de entrada. Es muy importante que empecemos por el marco de la puerta, ya que es el umbral por donde entran y salen todas las energías. Usa un trapo empapado en la mezcla y pásalo por el marco de la puerta y luego por el piso, sin escurrir el trapo. Tres, continúa limpiando desde la entrada hacia el fondo de la casa o negocio, asegurándote de pasar por los marcos de las ventanas si te los encuentras en el camino. Cuatro, no escurras el líquido. Deja que el piso se empape bien con la mezcla. Luego, usa un secador para recoger el agua restante, si es necesario, un trapo para eliminar los charcos. Lo importante es dejar que el piso se seque solo, sin frotar ni secar de más. Ves lo sencillo que es. Este ritual no solo limpia tu hogar, sino que lo llena de buenas vibras, atrayendo la energía de la prosperidad. Pedido de abundancia con laurel. Ahora que nuestro hogar o negocio está limpio y lleno de energía positiva, es hora de hacer nuestro pedido de abundancia. Para esto, vamos a usar hojas de laurel, que son muy poderosas para atraer éxito y prosperidad. Este proceso es muy sencillo pero potente. Cada día, durante al menos siete días, vamos a quemar una hoja de laurel. Puedes hacerlo con un fósforo o directamente sobre la hornalla de tu cocina. Mientras la quemas, vas a hacer tu decreto de abundancia. Aquí te dejo un ejemplo poderoso que puedes usar, pero también puedes encontrar muchos más en internet o en libros sobre decretos. Yo soy, yo soy, yo soy el inmenso poder de Dios atrayendo a mi vida abundancia económica y prosperidad, en este instante realizado y para siempre. Repite el decreto mientras la hoja de laurel se quema, visualizando como todo lo que deseas empieza a manifestarse en tu vida. Y eso es todo. Como ves, realizar esta limpieza de abundancia es un acto sencillo pero muy poderoso. Recuerda que lo más importante es tu fe. No es solo una cuestión de limpiar tu hogar o negocio, sino de limpiar tu energía interna y abrirte a recibir lo que el universo tiene reservado para ti. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Y si haces esta limpieza, cuéntame en los comentarios cómo te fue. Estoy segura de que la abundancia pronto empezará a llegar a tu vida. Nos vemos en el próximo video aquí en Victoria H1111 Tips. Que la abundancia y la prosperidad te acompañen siempre.